Música Como Madonna, la amo esa chica Madonna Porque es como nosotras vecinas Una chica material Pero así estoy histérica Estoy fuera de sí Estoy, estoy que reviento No puede ser, Acuña se ha vacunado Antes que yo vecina Yo que soy la vieja de la Molina Yo que soy la Pinky Friend De la Reina Isabel Yo me iría en este momento a los United Pero yo, subirme a esos aviones nacionales Que parecen combis con alas Y cuando el avión está aterrizando El piloto te dice, pie derecho, pie derecho Rompe muelle, ya no subes la sopa Que barbaridad Además, yo no puedo vacunarme en el Perú Porque no hay vacuna vecina ¿Una, qué es esto? Y solo están vacunando a los de la tercera edad Y yo apenas llego a los A los, a los, a los, tanto A los, un pelo, a los, a los, a los, a C, a, tanto Pó 1991, vecina ¿Cómo dice que es esta chivola Que tiene tantos años? ¿Qué? ¿Algún problema? Disculpe, yo tengo la culpa Que se le haya caído el puto, por favor Esa gasta y vacuna a los adolescentes A mi vecina es la chiquivieja Y yo aún no podemos ser vacunada, por favor Ay, la vacuna para las chiquillas Las chiquillas, las bebés, como los otros. Agú, 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 agú. Agú. Así es para las chiquillas, sobre todo para las que somos cero kilómetros, como yo. Piticlines, selladitas. Vecina, que hablo, usted está selladaza. Usted chiquilla y piticlin, por favor. No va a reír que se me cae la nalga recién operada. Por favor, a mí me contaron que su primer que tuvo fue Noé. Y la agarró contra el arca, por favor. No. ¿Se acuerdan? Me dice que es tan, pero tan vieja que su compañera de carpeta fue a la tigresa del oriente y morir pardo. Y eso que eran dos y habían repetido el año como cinco veces. Basta, basta, basta. Por favor, no hablemos de quién tiene más edad. Ay, por favor. Que por ahí me han dateado que Adán le ponía los cuernos a Eva con usted. Conmigo, que maldita. Que usted es tan vieja, pero tan vieja que usted le hizo la autopsia al mar muerto. Ay, pero qué desgraciada. Ah, así estamos, bueno. Ahora yo como que no escucho nada. Ay, no estoy sorda. Estoy muy preocupada. Quiero dar un mensaje a la nación peruana. Peruano, ¿qué me ves? Ramón. Que eres igual a mí. Claro, si vives en La Molina, ¿no? Porque si vives en otro lado, eres diferente. Peruanos, estamos al borde de la histeria. Todas las noches tomo cajas y cajas de pastillas para la ansiedad. ¡Anxiedad! Litros, que lío litros, bidones de agua de azar. Peter Kastel, estás encima de la Keiko. Dicen que puedes ganar las elecciones. Se me han puesto los pelos de punta. Todos se me han puesto de punta. Ay, me han dicho que vas a cerrar todos los chifas, Peter. ¿De dónde voy a ir a comer chifa? Hasta la China, hasta Pekín. ¿Qué quieres? Matarme de hambre. Ay, perdón. Debe ser el cambio de temperatura. Peter, me estás desesperando. ¿Por qué no vienes y conversamos? Y de paso te saco la... ¡De China no le vaya a salir su chubaca! ¡Cuidado de infarto! ¿Sabe lo que me han contado? Que cuando Peter llegue al poder, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Peter? ¡Ya no habrá química! ¡No hay química, no! ¡Todos, todos tendremos que atendernos en hospitales! ¡Eres son pitanados! ¡Esperar con una colaza y que nos den cita de aquí a cinco meses! ¡No puede ser! ¡Y eso si es que los médicos no están en huelga! ¡Señor! ¡Ay, también me han contado que cerrarán los Starbucks! ¡Los Starbucks! ¡Adiós! ¡A Gini Coffee! ¡No! ¡A los brazos chinos de frambuesa! ¡Ausilio! ¡Y también! ¡También todas las marcas de ropa extranjera! ¡No, no, no! ¡Mi ropa no! ¡Ay, ya me veo siendo cola comprando ropa de segunda mano en la avenida Grau! ¡Ay, no, no! ¡Comprando en la avenida! ¡No, calla, calla, por favor! ¡Me va a dar otro infarto, otro infarto! ¡Pellíqueme, vecina! ¡Esto no puede ser mal! ¡Ay! ¡Eso! ¡Esto es un sueño! ¿Qué digo? ¡Un sueño es una pesadilla! ¡Hasta Freddy Krueger terminaría espantado, vecina! Pero dentro de todo, vecina... ¿Qué? ...le diré una cosa... ...a mí me cae bien, Pedro. ¿Cómo? Me encanta su look, su sombrerazo. ¿Sabe? ¡Creo que votaré por él! ¡No! ¡Estoy convencida que Pedro ganará! ¡Pero! 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 ¿Qué ha dicho, vecinita linda? ¡Mi querida chiquivieja! ¡Me la como, me la como! ¡Que voy a votar por Pedro! ¡Me encanta! ¡Hace tiempo que no agarro un lápiz como ese! ¡Fela, coña! ¡Ay, pobrecita! ¡Y qué pena! ¡La vecina cayó encima de los rieles! ¡Y junto con él está pasando el Tremacho de Huancayo! ¡Ay, qué pena! ¡Pasó por toda la papada! ¡Mío, qué está pasando con la gente! ¡Gentita, qué pasa! ¡Despierten! ¿Se imaginan? ¡El colegio! ¿Qué dio colegio? ¡El High School Markham! ¡Cambiará de nombre y se llamará Cajamarca! ¡Vivanda! ¡Ya no será vivanda! ¡Ahora compraremos con nuestra bolsa de rafia! ¡En el mercado de la Hermitaña de Independencia! ¡El Choque Plaza será Cui Plaza! ¡La Arcomar será Embargomar! ¡Porque la van a embargar! ¡Tendremos que comprar la ropa en la 501! ¡Esquina con abansión! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, por favor, vecina! ¡Ay, ojalá que pase todo esto para que se le quite lo soberbia! ¡Yo soberbia! ¡Sabe! ¡Le voy a decir la verdad! ¡La verdad y en su cara pelada! ¡Dígamelo! ¡Yo soy su vecina! ¡Pero no soy de la Molina! ¡No! ¡Yo vivo en Ate! ¡Ate! ¡Justo vivimos en la frontera! ¡Ate la Molina! ¡Ahí puse mi primera estera! ¡No, no, no! ¡Por favor, esta pesadilla tiene que acabar! ¡La chiquibica es una piraña, una tirapiedra, una invasora! ¡No, por favor! ¡Y como usted tiene tanta plata! ¡Yo me robo su luz, su agua y el cable y usted ni enterada! ¡Que tú me robas el agua, la luz, el cable! ¡Ahora sí me llegaste a la punta de él! ¡No, no, por favor, mamí! ¡Ay, es antes que le deje como coronta de choclo! ¡No, no, no! ¿Cómo como coronta de choclo? ¡Si sienten! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ay, ya está decidido! ¡Haremos de la Molina un nuevo país! ¡Donde yo misma aprobaré las visas! ¡Sólo puede ingresar gente fina, culta y elegante! ¡Construiremos una burbuja gigante! ¡Un domo hecho de cristal de Zarovsky! ¡Y ahí viviremos respirando ozono puro! ¡Tendremos nuestras propias clínicas, centros comerciales! ¡Nuestro propio presidente de la república! ¡Seremos como la nueva Atlántida! ¡Es más, ya contraté a mi propio jefe de serenazgo! ¡Adelante, serenazgo, Pío Chicken! ¡Ahí está mi jefe de serenazgo! ¡Más acá, papi, también! ¡Más acá! ¡Eso! ¡Más acá! ¡Atención, atención! ¡Ahí está! ¡Que no le sorprenda a mi nuevo jefe de serenazgo, el Pío Chicken! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Así que el pollo va a ser su jefe de serenazgo! ¡De la molina! ¡Y no dejará pasar a nadie a mi distrito que vote por Pío Castro! ¡Ay, pero vecina, si yo soy su amiga! ¡Así es, perdón! ¡No, no, no! ¡Soy su... ¡Soy su seguida amiga! ¡Ay, por favor! ¡La bote, la bote, la de nadie! ¡Ay, yo hay un momentito que pasa, por favor! ¡Ajá! ¡Así que este pollo está haciendo ese rayo, ¿no? ¡Chicos! ¡Denle con todo! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Dale, pollo, la molina! ¡No, no! ¡Aven, pollo! 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 ¡Aven, pollo!